El tema de calidad de vida ha sido parte de la humanidad desde hace épocas, pero su inicio formal fue en el campo de la salud en los años 60. El surgimiento y desarrollo del concepto de calidad de vida en el campo de la psicología se ha acompañado del concepto de salud, ya que están relacionados. El concepto de salud está fundamentado en un marco biopsicosocial en donde se consideran los valores positivos y negativos de las diversas culturas. Hasta el momento el concepto de salud y calidad de vida están relacionados y permite evaluar aspectos técnico-médicos relacionados con la atención y cuidados de la persona. La calidad de vida es considerada como una combinación de elementos objetivos y subjetivos en donde la evaluación individual juega un papel muy importante. Algunas de las variables objetivas para evaluar la calidad de vida serían estado de salud, seguridad y bienestar físico y social, entre otros. Y por otra parte los aspectos subjetivos son salud percibida, seguridad percibida, bienestar psicológico y espiritual, entre otros. Sin embargo, tanto los objetivos como los subjetivos son muy importantes. Hay estudios que demuestran que existe una relación bidireccional entre la calidad de vida y las enfermedades tanto físicas como mentales. Si deseamos tener una mejor calidad de vida, se deben emplear diversas estrategias cognitivo-conductuales dirigidas a modificar un proceso adaptivo-integrativo. Algunas de ellas pueden ser hacer ejercicio, disminuir el estrés, mejorar la calidad del sueño, etc. Tener una buena calidad de vida no depende únicamente de los servicios de salud, sino también de las conductas que cada uno llevamos a cabo. Gracias.